Hola 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 ¡Lea! Hoy es jueves, ¿eh, Lea? 2020 ha sido un año de videollamadas con la familia, amigos, compañeros de trabajo Y ahora que vienen las navidades Lea te ayuda a tener tu mejor cara Tengas barba, un afeitado perfecto o el bigote que aún te dura de noviembre Para cada estilo tienes un producto, Lea, para ti Visita su tienda online Y descubre el producto que mejor te va ¡Bravo! ¡Perfecto! Por fin una publicidad clavada ¡Lea! Y productos Locución clásica, ¿eh? Es que, ¿para qué arriesgar? Y un montón de productos de Lea que tenemos aquí Para celebrar que un año más No ya serán igual cuatro años De relación, ¿eh? De relación... Iba a decir comercial, pero no De relación de amistad No, 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 no Hay una frase que no entiendo mucho Lo importante es cuidarte y que no te pillen desprevenido Eso es Son dos son... No veo cómo coger esa frase No hay correlación, ¿no? A ver, claro, igual es que los de Lea que están en todo Igual te están hablando ya de en tu vida en general Ten cuidado que no te pillen desprevenido Por la calle Sentimentales Claro, claro, claro Te dan consejos de padre Porque Lea es mucho más que una marca Claro Es un amigo Lea es tu amigo Es un consejero Es un consejero Me molaría que dar una campaña de Lea que sea Lo importante es cuidarte y no centrarte mucho en los errores del pasado Claro Mira hacia adelante siempre Claro Es que es un poco eso Cuídate un poco y perdona a tu padre, ¿no? Que de niño igual te trató más Sí Lea Es un modo de vida Sí Lea way of life, ¿eh? Way of life Cuidarse En Lea Cuidarte y que no te pillen desprevenido Que no te pillen desprevenido Es un eslogan bastante prepe Tú no puedes estar desprevenido Es que es el mejor eslogan, ¿eh? Sí Para la situación actual Cuidarse es importante, sí Lo importante es cuidarte Pero si estás muy cuidado Pero te pillas desprevenido cualquier cosa ¿De qué te vale estar cuidado? Para qué te sirve Claro Pero muy bien, Lea, ¿eh? Además me gusta mucho la... Ya en serio, la mascarilla, ¿eh? De las mejores... Es buena, ¿no? De las mejores que he probado durante estos meses de pandemia Sí, sí, sí Yo me voy a echar un poquito de gel limpia mano Y como siempre han fabricado productos solo para nosotros Por ejemplo, esto es nuevo Sí, es una especie de stick, ¿no? Es como un stick, una barra jabonosa Sí, es una barra jabonosa, ¿verdad? No se había utilizado nunca Barra jabonosa La barra jabonosa Además que se desmonta Ya se ha sacado la barra del... Claro, es que está fabricado para nosotros Pero un poco cogido por... Claro No sale el... No consigo que salga el líquido jabonoso, ¿eh? Mira, prueba este... Este que viene en spray, ¿eh? Este lo puedes llevar a todos los lados Lo puedes llevar ¡Ah! ¡Uy! 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 ¿Esto es para bailar bachata? ¡Uy! ¡Ojo, eh! Ahora te falta una linternita, nada más Uy, uy, uy Se puede hacer el ritmo de bachata Se puede hacer con pequeñas pulverizaciones, ¿eh? Sí Canta, 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 canta algo más... con más salseo Algo más... Algo más... Algo más rimillo Que pueda yo acompañar con pulverización Algo más rimillo Esto es música muy 2020, ¿eh? Venga, vamos a cantar algo de Kiko Veneno Ah, venga Tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Y vas dejando que se escape lo que más querías ¡Bravo! 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 El instrumento que le faltaba al flamenco ¡Bravo! ¡Bravo! Esto lo hace Camarón En su época Ya ves Lo hubiera revolucionado Sí, y a su vez La borla esta La espumilla del micro de la serie Está ahora desinfectado como un quirófano Impecable, o sea Virgen santa Esto se puede chupar, vamos Bueno Álex, ¿hay más regalos para acabar? Bueno, estamos un rato diciendo para acabar el año Pero no, porque quedan cuatro programas Bueno, es que nosotros mentalmente es nuestra última Claro, porque los de la semana que viene están ya grabados Que de hecho, los de la semana que viene están Son a distancia o son in situ Ya no me acuerdo Porque ha habido tantos jaleos que ya no me acuerdo Yo creo que hubo tres in situ Tres in situ ¡Uy, que viene Papá Noel! ¡Uy, que viene Papá Noel! ¡Papá Pinacho! ¡Papá Pinacho! Un aplauso para Álex Pinacho, ¿eh? Álex, horror ¡Eres su máquina! Vale Estos son regalos que han enviado la gente ¿Serán más Carracas? La Carracas no creo Vale Primero la caja Los últimos regalos del año La caja, la caja Hay una caja gigante La caja sorpresa Con dibujos navideños ¡La caja! A ver ¡Oh! Hay unas camisetas nuestras Pero eso es muy impotente ¿Pero eso qué es? Pero... ¿Pero qué está pachada, no? Es una camiseta... ¡Ah, es de la AC... ¡Ah, nos ha enviado de la ACB! ¿De la ACB? Como sabemos que sois buenos oficinados al balonceto Creemos que podéis presumir de ello con orgullo Y por eso dejamos estas camisetas tan molonas ¡Larga vida la comedia! ¿La asociación de clubes de baloncesto? Sí, una camiseta cada... ¡Pero bueno! ¡A ver! ¡Ese señor mayor ahí! ¡Pero bueno! ¡Que espera su momento! En la mía sale... Es como un... Es una caricatura La mía pone Hay un muchachito nuevo in the hood Y... La tuya, un señor mayor que espera su momento Padre tinerfeño Padre tinerfeño Padre separado tinerfeño miope Busca equipo Busca equipo Muchas gracias Oye, están chulísimas, eh La ACB Sí, sí, muchas gracias a la ACB De esos clubes que se asociaron en su momento, ¿no? Sí, señor Lo lleva Corbalán ¿En qué año fue? ¿Cuántos años es la ACB? No mucho, ¿no? Treinta tendrá Treinta años tendrá Porque antes no era Néstor Era Garbajosa Es el presidente, ¿no? No, Garbajosa es el presidente de la federación De la ACB es Antonio Martín Ah, vale Sí, sí Antonio Martín Sí, sí, mítico también Sí, sí Vale, pues muchas gracias, eh Antonio Martín te calza una hostia Bueno, bueno, bueno Te pone a andar Sí Se te hace de noche, eh Te pone a jugar Para que se te haga de día tienes que darte con la linterna Claro El opuesto a la linterna que hablábamos ayer Es una hostia de Antonio Martín Es justo el opuesto, eh Sí Ahora lo voy a poner por aquí Para compensar la linterna Y bueno, y a ver el otro regalo, eh Es muy buen detalle, eh Gracias Sí, sí, está mucho Gracias Y luego es una pena ¿Y hay otras cosas más? Hay otra cosa que ya viene Porque es verdad que el regalo del ACB viene en un... En una caja bonita Caja muy pre-perer Sí Muy navideña Y luego aquí hay una que esto es... Viene directamente por correo Pone David Broncano, Alex Pinacho, Vida Moderna Cada uno ya que entienda Y viene directamente en sobre normal Sabéis que nos podéis mandar cosas simplemente poniéndolo en sobre Uf, 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 uf Al espinacho Y ya llega Uf, uf Espérate Hombre Hombre Vinic... Vinicius Tanque Lo, 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 lo Vinicius Tanque Lo, 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 lo Vinicius Tanque Pero perdón, perdón Es una cosita del Atlético Baleares Que pone David Broncano y el 9 Y es que perdón Y el 9 es Vinicius Tanque Y está firmada Y pone con mucho cariño ¡Vinicius Tanque! 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 aquí. Bueno, poco a poco, poco a poco. Somos más, somos seis, de hecho. Poco a poco. No, poco a poco no. Está, por lo pronto, como pone mi nombre, me la voy a tener que quedar yo, pero me la voy a poner muchísimo. Es que está chula más la camiseta del Atlético Baleares, ¿eh? Hombre, es nuestro equipo de Mallorca. Sí, y buen material, bordado, el escudo de segunda B. Patrocinado por Metalesa, muy bien. Metalesa, buen patrocinador de segunda B. Va a ser un escudo de segunda B, con el centro. Cuidado. Claro, a ver, es que evidentemente los patrocinadores son muy valiosos en el fútbol modesto. Perdón, voy a sacar un tema. ¿Cuál? Voy a sacar un tema polémico, quizá, a raíz de esto. A ver, cuidado, ¿eh? Si yo fuere aficionado del Atlético Baleares o de cualquier otro equipo, de unionistas, por ejemplo, y yo me quiero comprar una camiseta de esa temporada, ¿no puede ser que los clubes las saquen sin publicidad? ¿Eh? Para sacar sin publicidad. Claro, ¿me entiendes? Vale, 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 vale. Yo creo que las marcas que patrocinan, entre otras cosas, en los acuerdos, debe ser que todas las camisetas que se vendan... Ya, hombre, pero no, tienes que hacer una edición... Una edición especial mucho más cara. Claro, más cara, yo pago más, pero sin publicidad. ¿Tú pagarías por una camiseta del Atlético Baleares sin publicidad? ¿Qué pagarías? 100 euros más. Pero eso nunca se ha hecho, con ningún club, ¿no? No, hay... Se pide que venden la camiseta con la publicidad. Ya, hay alguna pirata que viene sin publicidad. Bueno, pirata, claro. Sí, o puntage. Hombre, a ver, lo que pasa es que a mí, precisamente, el anunciante... No, no, si yo no tengo nada contra los anunciantes. Por eso, no, no, pero... Yo lo digo como opción. Lo sé, lo sé, no, si esto... Ya lo he escuchado más veces esto, que es una camiseta sin nada. Aquí, el Atlético Baleares lleva por delante, para la gente que no está viendo, el logo de Hyundai, que es anunciante grande, pero luego a mí me gusta mucho el anunciante de la manga, que hemos dicho antes, Metalesa. Metalesa. Yo pagaría más... Abajo del todo, que también hay otro abajo del todo. Y por detrás, almacenes de construcción con Milacosta. Claro. Yo pagaría más por una camiseta que llevase como anunciante a Metalesa y a almacenes de construcción con Milacosta. Ya, yo no, yo no. Porque le da un encanto, le da un encanto de cercanía. Yo no, yo no, yo no. Claro. ¿Quién te patrocinan? Metalesa. No, pues sí, todo mi respeto a la gente de Metalesa. Pero... Yo querría. A lo mejor una camiseta. Frutería, no sé qué. Eso es. Para luego ponerle yo lo que yo quisiera, o nada. Tiene sentido, yo lo escucho más veces. Y creo que hay algunas ediciones. O sea, que saquen más dinero por venderla sin nada que con publicidad. Eso es, eso es. Pero ya... Que cueste el triple. El triple. Ojo, y ojo al escudo. El escudo del Atlético Baleares es bastante bonito, ¿eh? A ver, descríbelo, por favor. Es que no sé si tengo conocimientos de heráldica para describirlo, pero es un escudo con una forma bastante escudosa. Hay un balón arriba que podemos decir que no es de fútbol, es de palompié. Es un... Efectivamente, es un balón antiguo de los de cuero. Y luego el escudo es de los normales como en punta, pero que acaba como en dos vértices más alargados por arriba. Y luego tres franjas azules. La parte de abajo son franjas azules y blancas. Pone el Atlético Baleares y luego un castillo, de estos que hay muchos en las Islas Baleares, sobre el mar con unas palmeras. Magnífico. Mire qué escudo, ¿eh? Magnífico. Perfecto. Es que es realmente bonito, ¿eh? Ovación para el escudo del Atlético Baleares. ¡Bravo! ¡Ese escudo! Y aquí abajo, que también es un detalle bonito, por dentro pone Atlético Baleares fundado... Joder, había leído 1492. Moraría, ¿eh? El club más antiguo del mundo. Se descubrió América y el Atlético Baleares. 1942. Hombre, pues ya tiene sus años también. La camiseta más bonita mucho. Y por detrás la bandera del Secilles Baleares. Claro que sí. Secilles. Perfecto. Muchas gracias. Muy tachable. Gracias, amigos. Seguiremos siguiendo a Vinicius. Somos tres, somos seis. Somos más en este equipo. Si no recuerdo mal, Vinicius debe ser de los máximos goleadores de la categoría, ¿eh? Yo creo que está pichiche. Debe llevar seis o siete goles el tío, ¿eh? Búscalo a ver. Es como Vinicius, pero... Sí, seis o siete goles. Con eso en segunda vez ya vas... Hombre, bueno, es que en las jornadas que llevas... A ver, es el Vinicius bueno. Digámoslo ya de una vez. Porque el otro regatea mucho y sí, muchas cosas... No, no, no. Pero luego no define. No, no. Es como Vinicius, pero tanque. Tanque. Sí, ya lo hemos dicho muchas veces. Atrae. Es como Vinicius porque tira atrayón. Claro. Le da de puntero. El último gol que le he visto, que creo, fue este fin de semana. ¿Lo habéis visto? Le metí unos... Bueno, bueno. Se desmarca en velocidad porque es potente, al ser Vinicius tanque. Es que combina potencia y técnica. Sí, y técnica. Se encara al portero, pero de forma lateral, porque él va como al palo... Sobre el palo izquierdo del portero. Parece que la va a colocar a un lado a otro. Y de repente... Pero como el portero está cubriendo bien, opta por... Encañonar. Te encañono. Entonces tira a puro trallón al medio. Sale al... Bueno, suelen perder tres balones por partido. Claro. Tira a puro trallón y intenta que el portero le pasa... Entre... Por encima de la cabeza y entre las manos. No le da tiempo a cerrar los brazos. Vale, vale. Hostia. A ver cuántos goles lleva Vinicius tanque. Recordemos como Vinicius, pero tanque. El sueldo se le va en balones, ¿no? El presupuesto es un presupuesto. El Atlético Baleares para balones. Y le voy a buscar ahora en Transfer Market a ver cuál es su valor de mercado actual, ¿eh? Vale. Búscalo en Aliexpress. A ver. Vinicius tanque. Aliexpress. Camisetas del Atlético Baleares sin publicidad. Vale. Segunda B grupo... Grupo quinto. Ah, el otro día lo dije mal. El unionista es el grupo uno de segunda B, no grupo dos. Ocho partidos, cuatro goles, ¿eh? Toma. Tómalo. Muy bueno, ¿eh? Un gol cada dos partidos. Muy buen rendimiento. Posición delantero centro. Aquí está el tío, ¿eh? A ver valor de mercado. Está subiendo, ¿eh? ¿Te pone valor de mercado? Sí. 150.000 euros a día de hoy. Vinicius tanque. ¿El traspaso? El traspaso. Hostia, eso lo podemos comprar. Eso lo ponemos, claro. ¿Estás diciendo que compremos nosotros a Vinicius tanque? O sea, vamos a ver, si pagamos ese dinero, ¿qué implica? Poseemos a Vinicius tanque. Claro, para jugar aquí. Para que dé toques. Vale, y le podemos poner, por ejemplo, la camiseta de la vida moderna o lo que sea. O lea. Lea. Claro. Vale. Pero habría que pagarle luego su sueldo. Bueno. 150.000 euros es por recibir el contrato. Bueno, pues... Es el fichaje. 150.000 euros, vale. Eso lo ponemos nosotros. Luego el sueldo que se lo pague la cadena. La SER. Claro. Pero que no salga de la SER. Puede ser un buen sueldo, en segunda mesa pagamos sueldos. Igual Vinicius cobra 7, 8, 10.000 euros. ¿En serio? ¿Al mes? Igual, no sé, por ahí. Puede ser, es que no sé cómo está ahora. Antes sabía más cómo iba, pero ha cambiado mucho. Igual, pongamos entre 3 y 10.000 euros al mes, supongo, que cobrará Vinicius. Entre 3 y 10, ¿no? Es una horquillada. Ya, ya, ya. Pero yo creo que puede andar por ahí, no lo sé. Pero le podemos enseñar a manejar la mesa de sonido, el vídeo. Lo que pasa es que sería una pena... Que baile bachata. Aunque coga algo. Que baile. Pero sería un desperdicio, ¿eh? Sería un desperdicio. Un jugador con ese potencial, tenerle... Con esa proyección, ¿no? Es que tiene mucha proyección. Claro, tenerle aquí palabras de, oye, Vinicius, tal, toca la carraca. Estaría feo. No, está feo eso. Está feo. Pero ficharle, sí que estaría bien. Poseer sus derechos. Poseer sus derechos. Vale, vale. Bueno, vale. Incluso ser sus mánager, ¿eh? No pasa que ella tiene mánager, ¿no, Alex? Tú hablas con sus mánager, ¿no? Tiene repre ya. Pero bueno, como tantas cosas, que tienes repre y puedes cambiar. Claro. O sea, que nosotros podemos ser los repre de él y cambiarle de equipo, promocionar... O representantes de zona. Efectivamente. O representantes de la península. Cuando vengas a jugar a la meseta, te llevamos nosotros. Bueno. Muchas gracias de nuevo. Que es jueves. Atlético Balear y San Vinicius Tanque por todo lo que están haciendo. Es jueves. No quiero decir nada, pero es jueves. Hostia. ¿La ciencia? La ciencia. La ciencia llama a su puerta. ¿La última grabación del año va a ir de ciencia? Supongo que sí, claro. Pero los jueves ciencia, ¿no? Pero, ¿intensa o...? Llevamos unos jueves muy light. Es que hemos hecho varios lights. Igual hay que volver a... Ciencia dura. Igual que habrá ciencia dura. ¡Dura! Ciencia dura. ¿De qué? ¿Qué tema? Es tu tema. Es tu parcela. Es que os acordáis... Cuerpo humano. ¿Os acordáis que una vez... Perdón. Os acordáis que una vez me metí en Physical Review Letters que era duro y no conseguimos... Ya, es verdad que es un terreno áspero. Hacemos un nuevo intento y si no, bajamos un escalón. A ver, si no, esto lo editamos y ya está. Vale. Venga. ¿Pero tú qué buscas ahí? ¿Papers heavy? Bueno, es una web que tiene cosas... Tampoco son súper tal, pero... ¿Qué web era? Physical Review Letters. Pero tú dijiste incluso que a ti a veces te cuesta seguir. O sea, yo me lo tendría que leer primero despacio y luego ya... Vale, a ver si oye alguna. Vale. La primera no. Qué poca fe. Qué poca fe. Hay una de una especie... Observación directa de cavitación homogénea en nanoporos. No me enfoques, hombre, que me vea... Por cierto, ¿sabéis que el espinacho tiene un zorro de fondo de pantalla? ¿Te vas a sonar los mocos y no quieres que te saquen? Es que vea tiene una... Es que de verdad... No le enfoques, vea. No tienes una idea buena, vea. Joder. No me enfoques. Suénate a los mocos tranquilo, que no te va a enfocar. No, es que ahora ya no quiero. Vete, ¿qué vas a hacer? ¿Detrás de cámara? Hay un punto ciego. Debajo de la mesa. ¡Enfócame ahora! Se ha pillado, se ha pillado. Joder, vaya imagen de posguerra, macho. El lazarillo de Tormes, ¿eh? Pensabas que estaba seguro ahí. Con esa, claro. La cámara de la parte, me cago en la parte. Claro. Joder, vaya, es que tú... Cuidado, a ver si todavía te vas a caer. Te desmantela esto. Qué pena, fíjate que en los momentos nosotros intentamos narrar el programa y que para la gente que lo escucha en podcast o en radio, sea, bueno, te lo puedes imaginar, pero esto es de los momentos en que... Escribe eso. Ver a don Héctor de Miguel de rodillas en el suelo sonándose los mocos, pensando que no le están viendo. Perdiendo el pie. Y una cámara cenital pillándolo totalmente. Has sido como si de pronto el gobierno prohibiese sonarse los mocos, y entonces la gente de forma clandestina va debajo. Sonándose los mocos. Pues no te extrañe que cualquier día este gobierno, que ya nos ha prohibido los bares y la risa... Efectivamente, y estar con la familia. Y estar con la familia nos prohíba sonarnos los mocos. El siguiente paso. Oye, ¿tiene que haber algún término técnico para sonarse los mocos, no? O sea, o técnico o algo que sonarse los mocos... Ah, mira, eso es ciencia. Eso es ciencia. Venga, vamos a tirar por ahí. Con pinzas es ciencia, ¿eh? Es ciencia, es ciencia. Oye, es lingüística. Es lingüística. Es ciencia, pero es, claro, porque el término, ¿cuál sería el término oculto para referirse a... No, porque moquear es que tú te sales mocos, pero a quitarte los mocos... Sonarse los mocos. Y no hay una palabra para eso. No hay un verbo. Sonarse. Es que además sonarse, si lo piensas, es raro, ¿eh? Es como el reflexivo, de repente... Bueno, claro, sí, claro, porque te lo suenas a ti mismo. Claro, pero te suenan los mocos. Claro, no se lo suenas a nadie. No, y tampoco te lo suenas a nadie. La nariz. Ya. También se dice sonarse a la nariz. Claro. Sonarse los mocos, ¿eh? Entonces no hay un cultismo para eso. Sonarse los mocos. Expeller la mucosa. Expeller mucosidad, ya, pero no, pero si te lo dices a ti mismo, voy a... Ya. Tiene que haber un... A ver si hay un verbo. Lo busco. Ahora volvemos a Physical Review Letters, ¿eh? Esto va a ser difícil, ¿eh? Voy a expropiar. Voy a... Podríamos llamar al de la fundé. La fundí. La fundí. La lengua moderna la llamamos la fundí. La fundí. A ver, es que... Llamáis a ellas. Es que en realidad aparece en la RAE sonarse, específicamente, la variante reflexiva, es producir un sonido, resultar conocido. Ah, bueno, claro. Claro. Y limpiar de moco la nariz mediante una expiración violenta. ¿Expiración violenta? Sí. Expiración violenta, ¿eh? Expiración con S, ¿eh? Expiración, claro. De respiración, expiración. Claro, no expiración violenta. Porque una expiración... Expiración es que la palma... Que te ha atropellado un autobús y te has muerto, claro. Es expiración violenta. Vale, vale. O sea, pues yo lo hago violentamente. A ver, tú te puedes limpiar... Yo cuando me suelo los mocos... Perdón, también te puedes limpiar los mocos mediante una expiración violenta. También puedes. O sea, si te meten una opción que flipas, una opción que te mata, posiblemente también te limpien los mocos. O sea, es que ya es lo de menos. Claro, es un beneficio que... Y dice que no debe usarse... La RAE se enfada. Dice, no debe usarse con este sentido el verbo soplar. Calco inaceptable del inglés to blow one's nose. Inaceptable, dice la RAE. Inaceptable. Es que pocas veces el problema de RAE es que se enfade tanto. Por ahí no, ¿no? Por ahí no. Intolerable. Sí, en inglés es... Blow. Blow my nose es... Sonarse la nariz. Y dice que saca un puñuelo de papel de su cartera y se sopla la nariz. Eso es inaceptable. Inaceptable. Y cita a una persona que en un libro lo puso. A ver, ¿qué puso? Para guiarle. ¿Qué puso ese hijo de puta? Un tal P. Rico en el año 96. No, no, no. Entonces no. Lo retiro entonces. Paco Rico. No vaya a ser que... Puso en una novela, saca un puñuelo de papel de su cartera y se sopla la nariz. Y eso la RAE dice por ahí. ¿Pero puso un novelista eso? No lo sé. Venga, hombre, por favor. ¿Y todavía se acuerdan de eso en la RAE? De lo mal que estuvo. Lo tienen clavado. Claro, esa reunión de la RAE, donde llega uno de... Un escritor... Mira lo que he leído. L minúscula y dice... Compañeros... Un momento. Dejad los cubatas. Tenemos una movida tocha. Bastante tocha. Es punto rico. Se pensaba que no iba a trascender eso. Claro. Se pensaba que se iba a ir de rositas. El de soplarse la nariz. Pues tiene consecuencias. Sí. Pues te vamos a soplar una hostia en la cara. Vale. Me gusta mucho la RAE enfadada. Sí, sí. La RAE enfadada y... Y... ¿Cómo se dice? Con escarnio. Sí. Al escritor este. Sí, sí, sí. Que lo cita en su nombre. Exacto. Cuando se olvide... Sí, sí. Calling names. El desagrario. Sí. A tus propios compañeros, delatándote delante de todo el mundo. Sí, sí, sí. Ha sido este. El que ha puesto a soplarse los mocos. Y esto es un calco inaceptable del inglés. Exacto. Sí. Sin... Ah, no, perdón. No es P... Ay, 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 ay. No es P.Rico. Que la está boleando. Ay, Dios mío. Claro, es que cita quién es el autor de la frase y es que, claro, lo pone de una manera que es difícil de aquí entender. Pone Santiago Sueño y entre paréntesis P.Rico, año 96. Ah, que lo registró. Pero no es eso. Es Santiago debe ser el apellido del señor. Ah. Sueño el nombre de la obra y P.Rico es Puerto Rico, año 96. O sea, estábamos metiéndonos con un país. Sí, estábamos metiéndonos con un país, sí. Porque he visto, claro, es que he visto después otra cita que pone Mañas Cronen ESP 94, que es Achero Mañas, Historia del Cronen. No, José Ángel Mañas. Ah, vale. Achero Mañas es... Vale, vale, es verdad. Es el autor y director. Claro, es que pensé que lo había también dirigido. O González Dios, Mex 99. No sé qué González, la obra Dios, México 99. Claro. A ver. Muy bien, pues ya está. Aclarado esto. Qué gusto cuando todo queda aclarado, ¿eh? Es que ya lo estaba pasando mal. Uy, qué gusto. Había mucha gente aquí y... Había mucha tensión ahora, de repente. Volvemos a la Physical Review Letters, a ver si hay algo. Deja las letras, vamos a las ciencias. Vale. Venga, ciencias. Es que... El problema del lingüístico resuelto. Es que esto es... Es que es duro esto, madre di Dios. Es que esto es una piedra. No hay, ¿eh? No es árido. Es pedregoso, es un terreno... Es que, a ver, con qué cara nosotros... Mira, tú échalo, tú échalo, David. Echa el balón. Pero si es que esto es una puta locura. ¿Tú crees que no? Fractional Advection Diffusion Asymmetry Equation. La ecuación... Vale, no. No, no, no. Ni para traducirlo, ¿eh? No, no, no. A ver, ojo a esta. A ver. H2D Metal Compound Shows a Superconducting Surprise. ¿Surprise? Sí. Lleva surprise. Venga, un poquito más lejera. Que es un compuesto bidimensional metálico muestra una sorpresa superconductora. Anda. Ojo que esta... Sorpresa superconductora. Ojo que esta... Lo que pasa es que cuando dice un metal bidimensional intuyo que están entrando en el campo de lo imaginario. Ya. Porque no existe ningún metal bidimensional real. O sea, no hay nada de dos dimensiones en la vida real. O sea, hemos topado otra vez con la ciencia imaginativa. Bueno, intuyo que están hablando a... Teórica. Están hablando del... Es que aquí nos ponemos técnicos, ¿eh? Venga. Que están hablando del campo de la topología. ¿Sabes, no? La topología. La topología en matemáticas. Es la que estudia ese tipo de cosas. Los planos... Puedes hablar de cosas de una dimensión, de dos, de tres, de cinco. Vale. Porque algo de dos dimensiones... En realidad un folio no son dos dimensiones. Son tres. O sea, que existen un plano mental. Perdón, perdón, un momento. No hay nada que sea de dos dimensiones. No hay nada, ¿no? En el mundo real, ¿no? En el mundo real no hay nada. Yo creo que no. De dos dimensiones. Bueno, UPyD. Pero ya ni siquiera. Pero ahora. O sea, ya... Sí. A ver, de dos dimensiones puro... Claro. No. No hay nada. Porque todo tiene grosor. Claro. Claro. Pero en topología sí. Sí. ¿Queréis que entremos a esto? A ver, es que como dice que da una sorpresa... Claro, yo por encima... Igual se le puede encontrar... Por eso me ha animado. Y el superconductor, que siempre es una cosa que... Claro, parece ser que es un compuesto metálico que parecía soso. Soso. Y de pronto han dicho, vaya sorpresa. Y la sorpresa era que era bidimensional. Dice, así si un rich cagome metal... A ver, te busco. Un metal cagome, que no sé lo que es. Con K. ¿Cagome? Sí, pone cagome entre comillas. ¿Es el nombre del metal? Debe ser un tipo de metal, sí. Sí, sí, un rich, rico en cesio. Un metal cagome, rico en cesio. Un metal cagome, ¿no? Rico en cesio. Rico en cesio. Es a su vez... A ver si es Puerto Rico. Claro. Puerto Rico, 1900. Claro. Es que esto, de verdad, nos hemos metido en un terreno... Hostia. Venga, salimos a ellos. Isbuth a topological insulator en el superconductor. A superconductor. O sea, es a su vez un aislante topológico, digamos, y un superconductor. Convirtiéndolo en un material compelling material, un material prometedor para... Un material prometedor. Un material prometedor para futuras tecnologías cuánticas. Ya. Y entonces, en el campo... Claro, en el terreno cuántico sí que puedes aislarlo a dos dimensiones. Claro, hombre. Es que en el terreno cuántico... Y mira cómo empieza, ¿eh? Me estoy emocionando, ¿eh? Es lo más duro que... For quantum computing applications, a topological superconductor is the staff of dreams. Oh. Oh, mamá. Is the staff of dreams. El material del que se hacen los sueños. Del que se hacen los sueños. Por fin. Lo hemos dado con ellos. Por fin. Lo califica como el material del que se hacen los sueños. Pone, para aplicaciones de computación cuántica, un superconductor topológico es el material del que se han hecho los sueños. Ahí el tío se columpió. Es una revista científica, ¿eh? No están haciendo la poesía. Está que se ha de ver algo. Vinicius Tanque. Vinicius Tanque. Vinicius Tanque. Y el superconductor. A ver, Vinicius Tanque mete goles de superconductor topológico, ¿eh? Vamos, totalmente. Y es una sorpresa. El porteo dice, eso que me viene de dos dimensiones. Y en el momento, pa, tercera dimensión. El material del que se han hecho los sueños. Joder, por fin, ¿eh? Lo han logrado. Sí. Y luego ya, bueno. Pero ¿cómo se toman esa licencia poética? En una revista... Porque... O sea, cuando se refiere al material del que se han hecho los sueños, ¿lo hacen... Eh... Lo dicen tal cual. Con rigor. Con rigor, claro. No es una metáfora. No es una metáfora. Es real. Es que es el material... Del que se han hecho los sueños. Porque posiblemente... A ver. Es que... Es que no lo sé. Es que me voy a meter en un jardincillo. Pero... Métete, David, métete. Intuyo en computación cuántica, en vez de bits... ¿Esto sabéis? ¿Hablamos de ciencia de verdad? Sí, sí, pero explícalo. Pues en computación normal, a día de hoy, en informática, tú tienes bits que dan un valor u otro. Es uno o cero. Cero, uno, cero, uno, claro. Pero en cuántica no. Claro, en cuántica ya tienen muchos valores. Claro. Y entonces se llaman cubits. Ajá. Se llaman cubits. Y entonces... Cubits. 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 Claro. Entonces, un superconductor de este tipo, intuyo... Un Fernando Alonso de... Claro. Que puede permitir aislar los cubits. O sea, una cosa de estos es difícil aislar los cubits de su entorno. Y esto posiblemente... Lo aísle. Puede servir para... ¿Y qué gracia tiene eso? Pues que tiene unos ordenadores que... Un ordenador que tú, por mucho cálculo que le eches, el ordenador te dice, yo me estoy echando a la siesta y ya te lo he calculado. O me fuerzas un poco o yo... Claro. Vale, vale, vale. El ordenador ahí aburrido. O sea, el cálculo más gordo que le eches ahora, tú a un supercomputador cuántico, él te dice... Le das las estadísticas del ACB, por ejemplo. Y le dices, procesame esto. Procesame esto. Un segundo y medio. Nada, nada. De la que está diciendo procesa... Ya te lo ha hecho. Ya te lo ha dicho. Y dice, ¿qué más? Yo tengo... Es el Vinicius Tanque de la cuántica. Efectivamente, sí. Es como computación, pero tanque. Puede llegar a procesar tanto que es como un sueño. Sí. Puede llegar a reproducir. Para reproducir un sueño. Pues yo ahora mismo estoy muy impactado. Parece que... Y contento. Parece que ha sido una sorpresa, sí, que no lo esperaban. Pero con una casualidad también. Al final 2020... Mira, se ha arreglado un poquito. Se ha arreglado un poco. Con el metal Kagome, ¿eh? Metal Kagome. De Valladolid. Ah, ya sé por qué lo dice. Ya sé por qué lo dice. Insisto un poco más en esto y ya cambiamos a otra cosa. O incluso acabamos el programa. Venga. Ya sé por qué se llama Kagome. Insiste, porque ya nos hemos metido ahí. Porque dice que la estructura de cada capa de este tipo de metal... Resemble that of a Japanese basket weaving pattern. Ya. No una Kagome. Que se parece a una especie de cestas japonesas. Que el entrelazado que hacen del junco o lo que lleven, que parece como mimbre. Ya. ¿Y por qué dice Japón? Porque no puede ser lo de cesta de... ¿Sabes lo de...? De cesta punta. Cesta punta. Porque debe ser algún tipo... Eso sería inaseptable. Un metal vasco, ¿eh? Se parece a un tipo de entrelazado de... Típico de Japón. De Japón, sí. Se metal se parece a eso. A ver. No hemos hecho nada, la verdad, con las noticias. O sea, no hemos... Hemos salido medio... Es decir... Algo, algo. O sea, yo creo que para lo que se podía... ¿Desde cuándo existe ese metal? Era difícil también. Ese metal. Era difícil. Yo intento lo que he podido. Me he tirado un par de triples con lo de los cubits y todo eso. Bueno, ya te pondrán en tu sitio, en los comentarios de YouTube. Uf, madre mía. Cada vez que tiro alguno de estos, luego no me meto. Porque sé que... Es más malo que el hierro. Como metal. Seguramente sí. Seguramente. El hierro es como el abuelo. Claro, joder, imagínate. Se llevó ahí toda la vida. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos acabar con una noticia de ciencia normal o...? No sé, deberíamos dar un poco de esperanza a España. Sí, a ver. En realidad estamos juntos. 2020 ha sido muy duro. Ya. Bueno, terminar con el... Con la bocina. Claro. Para... A ver. Yo la tengo aquí preparada para tenerla preparada. Vale. Y buscamos una noticia que sea para la tablet, ¿no? Para la tablet. Sí. Venga, buscadlo. Y claro, y como es el último programa del año, invitar a... A Coque y a Alex y a Bea que despidan desde aquí. No, no. Que dejen eso funcionar. Que se pongan y se aían los mandos. Pero es que no es el último programa del año, si es que... La última grabación. Ya, pero... Claro. Luego la gente dirá, ¿para qué habéis hecho todo eso si luego...? Me meto en ciencia de la vanguardia. Venga, a ver. Uf, madre mía. La sección de ciencia de la vanguardia han ido de cachondos y le han puesto un nombre gracioso. Ah, sí. Big Bang, pero la U... Bang con V. Big Bang. Big Bang. Sí, como de vanguardia, sí. Hostia. A veces me gustaría llevar sombrero. Para tipearlo, ¿no? Para quitármelo cuando lo rompé. La ecuación. Vamos a ver. Bueno, venga, la vanguardia. A ver, esta tiene muchos elementos fáciles, o sea, de cachondos y yo. Hemos fiado todo a la sección de ciencia de la vanguardia para buscar un final en alto. Abro dos o tres y elegimos, ¿eh? Venga. La primera está... Está seguro que aquí surgen cosas. La misión china Chang'e 5. Chang'e. Sí. Te ha hecho risa ya decir esto. Ay, los chinetes. Recoge con éxito muestras de la luna. Bueno, esto joder. Cosas de la luna, chistes ahí saldrá. Y los recoge con éxito. La IA. Sí, con éxito. La IA. ¿Cuántas veces lo habrán recogido? Sin éxito. Han ido allí y dicen, pero esto que has traído, ¿no? Esto no era. Esto es polvo de aquí, de Pequillo. Pero sin éxito. Sin éxito. La IA. La inteligencia artificial. Sí. Resuelve un enigma básico de la biología. ¿Cómo se forman las proteínas? Este es interesante, ¿eh? Sí. Un poco más denso, pero... La IA, ¿qué? Es una... O sea, cuando dicen la IA... Es como le llaman a la inteligencia artificial en familia. Ya, ya, pero que es una... Mira, llévaselo a la IA. Échalo ya a la IA. Claro. Y... Bueno, y luego este, la verdad es que... A ver. ¿Seguís con la vanguardia? Sí. Los genes revelan cómo el ser humano le cambió el color a los burros. El ser humano, ¿eh? El ser humano cuando se pone... Bueno, yo es que no nos quedamos tranquilos con nada, ¿eh? No, no, no. A esos burros hay que cambiarle el color. Si el ser humano no hubiera conseguido eso, pues nos habíamos quedado sin Platero. ¿Y tú? Claro, pero fíjate... Platero y yo, perdón. Fíjate. Bueno, y por tanto... Y por tanto, sí. ¿Cómo somos de caprichosos que el burro, que es un animal bueno, noble, útil... Noble, noble. Muy bonito, además. Muy bonito. Muy bonito. Y lo vimos en su momento y dijimos... Sí, pero... Que no me gusta el color. No me gusta el color. Se lo puede vinilar. Y el cambio de color fue aclarearlo. A ver, esto, no sé, como noticia, no sé... O sea, esto es... Pues ahora cruzarían... Un bebé genética y eso. Las personas seleccionaron asnos con el pelaje negro o rojizo durante el proceso de domesticación. ¿Pero y cómo eran antes? Putos nazis. Claro, es que joder. Estamos buscando a la del burro ario también. Claro, efectivamente. La raza pura de burro... Dice que... Dice que normalmente eran como grises. Bueno, ahora también, ¿no? A ver. Sigue habiendo grises. Dice que los burros hogareños presentan pelajes con colores más intensos de los tonos grisáceos de sus congéneres. Ya. Porque dice que así... No sé, que así lo veían más. A mí siempre me ha hecho ilusión la idea de un burro. De tener un burro. Joder, estaría a tener un burro. O sea, tener ya cuando me vaya a vivir al campo y todo eso. Echar burro. Echar burro. Echar burro porque... Porque es lo que dice, es un animal muy noble. Sí que es noble. Muy denostado. Sí. Más noble que el caballo. Yo creo que sí. Hombre, es que un caballo... No, yo creo que el caballo se ha llevado la fama, pero el burro... A ver, porque el caballo a nivel... Un burro no se viene a ver. A nivel estético, claro. Estética. Pero es verdad que está feo nosotros juzgar hacer body-saming a los animales, claro. Claro. El burro es menos guapo que el caballo. Bueno, ya, claro, pero... Ah, bueno. Pero si no ponemos en ese plan, el que es absolutamente ridículo es el pony. Que eso sí que es una creación del hombre... Eso posiblemente sea una creación humana, ¿no? ¿No? Como algunas razas de perros que... ¿El pony no existía? O sea, ¿Dios no creó el pony? No, yo creo que no. Yo creo que ha sido, una vez más, el ser humano, en busca de la... De no sé muy bien qué, en el caso del pony. De mejorar al burro. De mejorar al burro y empeorar al caballo. Y esto surgió el pony. A ver. Se quedaron en un terreno... Sí, hay en terreno de nadie, una especie de... Bueno. Dice que es un caballo pequeño. Pero no lo ha creado Dios. Yo no me creo que el pony lo haya creado. Es verdad que tiene... El pony es de gente caprichosa. Sí. ¿Vosotros creéis que el pony no lo ha creado Dios? No. ¿Lo hemos hecho nosotros? A no ser que consideres, al ser humano, como Dios. Bueno, eso es, sí, pero... Lo estoy leyendo, ¿eh? Cuando queráis, acabo, ¿eh? Ojo. Tengo aquí preparado. Ojo, 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 vaya giro, ¿eh? ¿Qué es lo contrario de lo que tú dices? No. No. Los caballos antiguos eran así... No me digas. Y somos nosotros los humanos los que han creado los caballos grandes. Oh. ¿En serio? Sí. ¿Junto al revés? Bueno, se sabe que los antepasados de los actuales caballos eran aproximadamente destalzadas y a medida que se fueron domesticando y mejorando la especie ganaron mayor altura a consecuencia de la selección humana. O sea, lo que creó Dios fue el pony y los humanos hemos creado el caballo. Qué lección. Qué lección. Vaya lección, ¿eh? Mejores que Dios. Mejores que Dios. Dios nos dio el pony y dijimos, vale. Bueno, no está mal. Pero podemos tener un pony tanque. Claro. El pony tanque. El Vinicius. Claro. Dios nos dio a Vinicius y nosotros hemos creado Vinicius tanque. Sí es que es lo mismo, claro. Me lambaino y, bueno, pido perdón. Pido disculpas por haber dicho lo que he dicho. No lo sabía. Ya. Ha sido fruto de la ignorancia. Bueno, a veces. O sea, hemos mejorado la obra divina. Sí. Y nada. En Wikipedia ya para acabar el programa. O sea, el pony es el caballo puro. Es el caballo puro. Caballo puro. De Fer es caballo. El caballo de primera hora, ¿eh? No, no, no. El caballo de primera hora. Mira. Mira un pony ya para acabar, ¿eh? Mira un pony islandés, ¿eh? Qué gracioso, es que tiene mucho pelo. Un pony islandés y... Y esto voy a tener que mejorarlo. A ver si consigo así pasar a la otra pestaña. A ver. El pony y... Y este es un pony que pone en Wikipedia que pone... Sale un pony. Sí. Y el pie de foto es caminando al lado de un lago. Pero no se ve el lago ni nada. Es como, oye, que sepa que está al lado de un lago. Sí, le puede haber puesto lo que sea. Caminando al lado del océano Atlántico. Sí, efectivamente, al lado de Marbella. Pues vale. Bueno. Pues con esta sensación agridulce, ¿no? Precioso. Sí, pero en la práctica... Bonita. Sería el programa de este jueves. Sí, de jueves. Jueves 17. 17. Cuando queráis, ¿eh? Lo que estamos. Cuando queráis, clausuramos. Un último golpe de bocina en el último día de grabación en el estudio. Es que además ya es lo que queda. Del año 2020 para agotar 2020 y abriendo así camino quizá a un año nuevo, ¿no? Y decir, fuck you, 2020. Venga, pues hazlo, hazlo. Fuck you. Agótalo, agótalo. Le quedaba un poco, ¿eh? Se desinfla el año. Agótalo, agótalo. Es una metáfora de 2020, que pasa que no acaba nunca. Y no acaba el cabrón. Jodiendo hasta el último momento. Le queda, ¿eh? No llega 2021 nunca. Joder. ¿Te imaginas que ahora vuelve a sonar? Empieza a sonar otra vez. Ha vuelto el virus. ¿Qué hacemos? ¿Aguantamos hasta que se acabe de ver del gas? Ojo, ojo, ojo. Bueno. Es que parece que se acaba y remonta. Ahora, ahora. A ver. Los últimos estertores. Pero ya esperamos, ¿eh? Ahí está, ahí está. ¿Cómo puede ser? Va para adelante. ¿Se oye? ¿Cómo puede ser que no acabe nunca? ¿Ahora? Ahora.